Un poquito de satisfacción, un poquito de alegría Un poquito de agitación, un poquito de conversación Un poquito de televisión y mucho, mucho, mucho amor Un poquito de excitación, un poquito de improvisación Un poquito de imaginación, un poquito de alegría Un poquito de fascinación, un poquito de adoración Un poquito de contemplación y mucho, mucho, mucho amor Un poco, un poco, un poquito de tal Un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de tal Un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poquito, un poquito de complicación Un poquito de desilusión Un poquito de desolación Un poquito de tristeza Un poquito de obstinación Un poquito de insuplicación Un poquito de abrigación Y mucho amor Un poquito de dolor Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de nada Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poquito de excitación Un poquito de provocación Un poquito de satisfacción Un poquito de alegría Un poquito de agitación Un poquito de conversación Un poquito de televisión Y mucho, mucho, mucho amor ¡Ay! ¡Ay! Ahora, mi dedito, esa guitarra, ¡vámonos! Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De hablar Un poquito De visitante Un poquito ¡Venga ya! ¡Vámonos! ¡Aquí va a peor! De este silucio De este solado Un poquito ¡Hala, hala! Un poquito ¡Vámonos! ¡Un poquito de energía! ¡Venga! ¡Un poquito de marcha! ¡Vámonos ya, Huracán! ¡Ale, vamos ya, para Brasil! ¡Vámonos ya! ¡Viva la feria! ¡La feria de Sevilla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Hala! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, ¡Vámonos ya! ¡Vamonos ya! Un poquito de preocupación, de satisfacción, un poquito de alegría. Un poquito de agitación, de conversación, de televisión y mucho, mucho, mucho amor. Un poquito de excitación, un poquito de improvisación, un poquito de imaginación, un poquito de alegría. Un poquito de fascinación, un poquito de anulación Un poquito de contemplación y mucho, mucho, mucho amor Un poco, un poco, un poquito de todo Un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de todo Un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poquito de complicación, un poquito de desilusión, un poquito de desolación, un poquito de tristeza, un poquito de obstinación, un poquito de suplicación, un poquito de amigración y mucho amor. Un poquito de gracia, un poquito, un poquito más. Un poquito de excitación, un poquito de provocación, un poquito de satisfacción, un poquito de alegría. Un poquito, de agitación Un poquito, de compensación Un poquito, de televisión Y mucho, mucho, mucho ¡Ay! ¡Ay! Ahora mi dedito sale carga, ¡vamos! Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De agudar Un poquito De visitación Un poquito ¡Venga ya! ¡Vámonos! ¡Anímate! Un poquito De desilusión Un poquito De desolación Un poquito ¡Ay! ¡Ay! Un poquito ¡Vámonos! Un poquito de día ¡Venga! ¡Un poquito de lucha! Un poquito ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Un poquito Ahora vamos ya para así Un poquito ¡Vámonos ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero para ella! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Viva la querida! ¡Vamos!